Continúan con normalidad los pagos del bono solidario que ofrece el gobierno a través de la unidad de gestión de riesgo. En el municipio de Acandí fueron beneficiadas 631 familias, las cuales han venido realizando su proceso con normalidad. Bueno, le agradecemos a la presidencia, a la administración municipal y también a Superhíros por su colaboración. Cuando tuvimos afectación de puente de acceso hacia la vereda, en la Creciente Río se lo llevó, impidiéndonos el acceso con los vehículos hacia dicha parcela. Entonces, entre los habitantes de la vereda de Carazó, hacer una reculeta para la construcción de dicho puente. Comprar alimento y ayuda para el hogar, para la casa, para los hijos. Yo le doy gracias a Dios por la ayuda que nos están dando, que sea para nosotros el sustento en la finquita, en la parcelita que uno tiene, lo que de comprar algo que se le haya ido. Le perdimos como 15 gallinitas y dos más de unos que sogaron en el chico. De todas maneras, se le agradezco a la alcantarca, al chino alcalde y al gobierno.